Mi anhelo es buscarte día y noche Tu amor y la ternura de tu Espíritu Señor Mi anhelo es buscarte día y noche De tu amor y la ternura de tu Espíritu Señor En tu presencia hay plenitud de gozo En tu presencia delicias a tu diestra Por siempre y para siempre me gozo En tu presencia En tu presencia hay plenitud de gozo En tu presencia delicias a tu diestra Por siempre y para siempre me gozo En tu presencia Mi anhelo Señor Mi anhelo es buscarte Es buscarte día y noche Así es Señor De tu amor y la ternura de tu Espíritu Señor En tu presencia hay plenitud de gozo En tu presencia delicias a tu diestra Por siempre y para siempre me gozo Por siempre y para siempre me gozo En tu presencia en tu presencia En tu presencia Delicias a tu diestra